A nuestro querido Jorge Borges Jungel, que es doctor en filosofía de la Universidad Santo Tomás y tiene una maestría en el pensamiento del señor Rasinger de la Universidad UNIR, que ha escrito un libro que se llama La posmodernidad en jaque, un debate entre Lewis y Batimo, de Julio Borges. Buenas noches, don Julio, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Un placer tenerle aquí, don Julio. Bueno, usted habla directamente que La posmodernidad está en jaque, ¿por qué? Bueno, este libro que hemos hecho Javier Ormazábal y mi persona, trata de alguna manera de confrontar a dos autores, que son, por un lado, C.S. Lewis, que mucha gente lo conoce por todo lo que ha sido su obra literaria con las crónicas de Narnia y con otros libros como Mero Cristianismo y el libro que utilizamos allí como protagonista, que es La abolición del hombre, y un filósofo italiano que murió hace pocos meses, en septiembre, que se llama Gianni Batimo y que ha sido como el propulsor de algo que se conoce como el pensamiento débil y que, de alguna manera, para nosotros es interesante mostrar entre estos dos autores mucho de lo que vive nuestra actualidad social, política, no solamente en Europa, sino en América Latina y que tiene que ver con, bueno, con todos los temas que nos preocupan. El problema de lo que es, de alguna manera, la agenda en contra de lo que es la democracia, los derechos humanos, la libertad, y que se viste, de alguna manera, de ese ropaje de posmodernidad, de pensamiento débil. Y lo que hemos querido en este libro es ponerlo a conversar a los dos con muchos casos concretos de la vida real, de conflictos legales, judiciales, de opinión pública, para que la gente sepa que detrás de muchas de estas conversaciones, lo que hay al final es una agenda política muy concreta en contra de los valores más sustanciales de lo que ha significado el paradigma de Occidente, la libertad, la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia y lo que significa nuestra identidad, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver la quema de cómics de Asterix con una madre que se empeña en castrar químicamente a su hijo? Bueno, esos son un par de casos que traemos en el libro, porque son casos reales. Hace pocos años, en Canadá, que es el caso de Asterix, hubo como una especie de iniciativa colectiva de hacer un incendio... Sí, como los nazis. Como los nazis de Fogata, de libros de cómics, donde estaba Asterix, donde estaban los hermanos Dalton, diferentes cómics, diciendo estos libros son libros que van contra el pluralismo, contra lo que significa la libertad cultural. Y, por tanto, la medida fue diferentes grupos que hicieron esta quema de libros. Y el paralelismo es el otro caso que hablábamos, una madre que decía que su visión, su sentimiento, era que su hijo había nacido mujer, aunque era biológicamente un niño, y demandó en los tribunales en Estados Unidos, en el estado de Texas, que ella tenía derecho de hacerle un cambio de sexo a su hijo. Y, lamentablemente, se metió toda la familia en un laberinto judicial y obligaron al papá a aceptar que la madre tenía algún tipo de derecho en esta decisión, que él tenía que aceptar esa decisión, que él tenía que ir a una política de reeducación para entender lo que estaba pasando. Y, al final, dos casos que parecen totalmente absurdos y, además, inconexos, tienen que ver con esta realidad que vivimos, en la cual simplemente lo que hay es una imposición de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, de subjetivismo, y que, al final, atenta contra las libertades democráticas más esenciales de lo que ha sido nuestra tradición. Bueno, otra pregunta que se hace en el libro. ¿Y la educación sexual a la escolar con los sistemas de vigilancia usados? ¿En China? ¿Qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver también, son cosas como muy dispares, pero todas están relacionadas. Es decir, uno de los elementos que nuestro autor protagónico, C.S. Lewis, de alguna manera denuncia, en su famoso libro La Abolición del Hombre, es cómo, al final, cuando se divorcia, el apego a lo que es el respeto de la persona, el respeto del derecho natural, el respeto a lo que él llama el Tao, o lo que son simplemente esos principios de la dignidad humana, abrimos la sociedad, como sucede en nuestra actualidad, a la ley del más fuerte, a que la tecnología, o quienes sean los propulsores de la tecnología, la ciencia, o el Estado, terminan dominando a la sociedad, y vemos esa especie de distopia, que ya es una realidad en países como China, donde el nivel de microcontrol, en lo que tú consumes, lo que tú gastas, lo que tú decides, reconocimiento facial, inteligente, artificial, termina sometiendo a la sociedad de una manera completa. O, la otra cara de la moneda de lo que mencionaba, los programas educativos, que en nombre de enseñarles supuestamente pluralidad o diversidad a los niños, terminan simplemente sembrando ideología. Entonces, todo es una realidad que la puedes ver en diferentes planos, pero todo apunta a lo mismo, a una especie de desmantelamiento de lo que son las libertades, los valores, los principios con los cuales se han construido los derechos humanos, la dignidad, la democracia, en Europa, no solamente, sino en América Latina, y es lo que vimos en carne propia en distintos países. Otra pregunta que se hace en el libro es que tiene que ver que hay una escultura invisible de 15.000 euros o la ley de memoria democrática, ¿qué tiene que ver? Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Son esas cosas que estamos viviendo en nombre supuestamente de una especie de libertad total, donde ahí traemos el caso de un artista italiano que ha tenido la genialidad de vender esculturas que son invisibles. ¿Por 15.000 euros? Eso es lo curioso, que hay en este mundo totalmente frívolo y banal, gente que piensa que eso es una genialidad y ha llegado a pagar 15.000 euros por esculturas invisibles. Y él lo que vende es la abstracción, el concepto, su visión del arte, su subjetividad del arte. O sea, directamente le está estafando a que lo compra. Al final es una gran estafa, pero vivimos en un mundo donde eso se valora como una gran vanguardia, como algo genial, como algo creativo. Y al final es la expresión de lo mismo. Lo que tú referías también en este caso con la ley de memoria histórica, que se refiere simplemente a reconstruir, de acuerdo a una agenda política, por ejemplo, simplemente al pasado para imponer una visión histórica en el presente, como lo decía Orwell en 1984, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. Entonces, al final lo que queremos nosotros con Asterix o con las esculturas invisibles o con la memoria histórica o con estos procesos de castración sexual de hijos es simplemente esa imposición del poder que hoy se quiere hacer visible en nombre a la libertad, en distintas facetas de la vida del hombre y en destrucción, al final, de nuestros derechos y la democracia. Esa es la realidad. El libro también habla de los verdaderos debates que se están ocultando a la opinión pública sobre, por ejemplo, qué es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, que bueno, es absurdo cuando hay gramaticalmente directamente los políticos hablan mal, adreve, y encima presumen y quieren incluir ese lenguaje inclusivo en los documentos, en el comportamiento de la Guardia Civil, en todo, y bueno, y quien por ejemplo utiliza la palabra presidenta cuando la palabra para hombres y mujeres es presidente, directamente está cometiendo un error gramatical a la hora de hablar, ¿no? Sí, bueno, es que al final lo importante que yo destacaría de tu pregunta que es muy interesante es que no es lo mismo luchar por una especie de plenitud, llamémoslo así, de los derechos a simplemente romper o fracturar los derechos para que cada quien tenga un pedazo de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve la lucha, por ejemplo de un Matthew Rutherford King en los Estados Unidos al final, no era una lucha por la población negra en los Estados Unidos sino era una lucha para que todo el mundo pudiera tener la misma dignidad blancos y negros. En cambio, nosotros ahorita estamos en una dinámica en la cual en lugar de construir un espacio donde todos tengamos los mismos derechos la misma dignidad, el mismo respeto hemos construido un espacio en el cual ya la democracia no es un lugar de encuentro sino más bien un campo de batalla donde lo importante es cada quien estar en contra de otro grupo y donde lo importante es el enfrentamiento, la polarización, la fractura y no la apertura a temas que son básicos de la naturaleza humana o de lo que son nuestros valores en el sentido de respetar esa naturaleza humana, esa dignidad humana. Entonces, en eso que dices tienes toda la razón. Digamos, estamos en un momento en el cual al final eso se termina traduciendo en una democracia que termina siendo un lugar de enfrentamiento y de suicidio colectivo y no un lugar de encuentro y de búsqueda de la verdad o de protección de la dignidad o de protección de lo que nos une. Eso es lo que está en juego en España o en Estados Unidos o en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba y es lo que hay que despertar en este momento. Me queda muy poco tiempo, le voy a dejar 30 segundos a veces capaz de explicarme lo que es la cultura de la cancelación. Bueno, la cultura de la cancelación es precisamente, en mi opinión, tratar de, en nombre de una pluralidad, en nombre de la diversidad, anular todo aquello que piensa diferente a mí. Es decir, yo quiero supuestamente enarbolar una bandera donde yo defiendo lo amplio, lo plural, lo diverso, pero en realidad lo que estoy diciendo es todo el que piense diferente a mí no tiene derecho a expresarse, a convivir o a tener un lugar en la sociedad. Para mí eso es la cultura de la cancelación. Pues amigos, ya pueden comprar el libro de nuestro querido invitado La postmodernidad en jaque, un debate entre Lewis y Batimo de los filósofos Julio Borges que está aquí con nosotros y Javier Olmazábal Echevarría. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Don Julio, un placer tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias.